Con títulos 32, ¿no? Pues este, sí, estoy muy contento por mis compañeros, por la presión de su prisa. Con títulos 10, además, obviamente que todo lo que sufrieron ellos, ya que cuando ya se había dado todo eso, el incenso, y hubo mucha gente, jugadores en especial, que no me dejaron ni quemando los sacos ni entrenar, pero bueno, con mi desparte, yo lo tuve más gracioso, y dije, bueno, seamos campeones, ellos van a tener que felicitarme. ¿Se quedó sin esa onda, y no sé, por no jugar esos circuitos conmigo? No, no, porque yo soy otro grupo, siempre lo he dicho durante toda mi carrera, yo nunca he hablado a nivel personal, y por esto mismo, una excursión que sea justa o injusta, eso es un grupo de jugadores que al final entendieron de que, como nos traen de la cancha, como los cabos, una poca gente que iba a estar hablando de eso. Es una revancha, Christian, por lo de princesa, entonces, es una revancha. Este, por lo de princesa es muy común, pero en la forma en que se estaba llevando, pues obviamente que sí, aquí todos tenemos familia, todos tenemos hijos, todos venimos a trabajar igual que todas las personas, obviamente que entendimos de que teníamos que venir a entrenar calladitos, guardarla ahí un poquito, no le hemos donado a Heredia, a Bajuela en la fase regular, pero le ganamos los partidos importantes. ¿Legresar a esa prisa con un título? Bueno. ¿Legresar a esa prisa y ser campeón? Estoy muy contento, tengo mi grano de arena, y por dicha que eso colaboró para poder ser campeón. ¿Está para seguir aportándole el servicio? Yo me siento muy bien, este... El fútbol es así, el fútbol es de demostrar día con día, como dicen muchas personas, el fútbol no tiene memoria, obviamente que si yo hago mi currículo no tengo que demostrarle a nadie, pero obviamente yo entiendo, tengo que prepararme bien, entrenar fuerte, para poder rendir a los jugales, y bueno, obviamente que el campeonato ya está nadie, pues significa mucho para mí.